Es una carta que le mandó el doctor a su novia que era enfermera y esto lo decían los Tex-Mex y decía Mi querida ampolleta, yo duro amándote siempre y no potasio dejar de penicilina en ti No me cloroformo con tu silencio, hicimos de permanganato así No puedo criolina que tus amibas te sigan haciendo bromos con antisépticos a quienes abraza mamelis en otros temporales Ni trato de plata, ni trato de cobre, ni trato de hacerte formol otra determinación y por dioxógeno que no te mentolato Nada más de pensar en tus amígdalas, se me tritural da la pancetril porque tienen el estomacurol muy negro vegetal Y dile a tu secretaria que no le diga nada a tu mamila porque se dispepsia la noticia por la cicuta y la gente se reolvina de mí cuando lo sepia Y si lo llegas a ver mi suero, quién sabe qué me argamás ese viejo antiséptico porque no quiero que sulfas tú, ni que sulfateas sol Mejor ahora me voy en vaporú hasta el Japán y no te verá amor más en toda mi vitamina Éter etílico, éter sulfúrico y he terminado Tuyo está el termómetro, el doc ¡Gracias! ¡Gracias!